¿Qué fue gente? Aquí les dejo la segunda parte del video anterior Este fue el men que le dejó 7 a 0 al streamer y le pedí pvp para ver su nivel Uy papi este me ha jugado muy duro loco Si ven aquí, tráeme al megarran eh Milito y esto lo... A mi me dejaron 7 a 0 y 7 a 1 Uy loco, los que me dejaron 7 a 0 y 7 a 1 se están enfrentando loco, creo que los dos son de PC No creo que le esté volviendo mano Cielos, a ver quién es Ivan Cedejé y quién es de Yahu gente Aquí para mí con es Ivan Cedejé Cielos, crack, los mandó a dormir Pestiquete a mamame el monstruo porque esto está raro Uy, pestiquete a mamame el monstruo gente, lo cacheteó, no tenía sueño y le metió un cuchache de dormir Un tiktoker que ahora... Uy, el perro se lo pegó de una madre Uy, el perro se lo cacheteó, le por un lado tenemos a Dejaburram Y al otro lado le... Uy, loco si el tiro estuvo, pero es... ¡Qué tiro brother! Lo dejó como a ñañín, man ¡Ay! Toque, toque, no la mete Uy, bro ¡Ay! Lo cacheteó, bien cach... Los de sur son peruanos Uy, se lo quiere devolver con una disel Uy, ya termina con ese escompo muchacho Uy, se lo lleva mi killer, se lo lleva Ivancito se deslleva ¡Paa! ¡Suscríbete al canal!